Tenemos a Claudia Castaño, de Enfoque Legal, aquí. Muy buenos días. Edi, buenos días. Feliz de la nueva integración de Nieves a CDN. Así estamos nosotras. Ay, Nieves. Combinado ya. Ayer está combinado, corbata rosada. Aquí está todo el mundo codificado. Aquí está todo el mundo. Bueno, Claudia, tienes un tema que toca muy de cerca lo que ha ocurrido. Este país de alguna manera está conmocionado. No es común. Yo puse, uno entra a YouTube, por ejemplo, y tú pones, sacerdote mata. Eso no es lo que se espera. Tú puedes poner, sacerdote celebra, sacerdote dice. Sacerdote mata no es común. Encontré un caso del 2013 en Colombia, de un sacerdote que mató a una compañera sentimental y a su hija porque ella le amenazó con denunciar. Y encontramos el caso de República Dominicana ahora. No es común, obviamente. Entonces, ahí nos lleva a preguntarnos qué tanto admite la sociedad en las relaciones entre adultos y menores. Viendo incluso en el testimonio escrito que da la policía que este hombre decía o dijo que él tenía una relación. Y algunos medios reprodujeron el término relación. Que el cura y el niño, el adolescente, tenían una relación legalmente. Mira, Edith, es triste ver en nuestro país este tipo de casos porque nos recuerdan casos históricos que remueven a la sociedad dominicana, como el caso de Llenas Aibar, situaciones que jamás se le olvidan al ciudadano dominicano. Pero traje el tema el día de hoy, no solamente porque es de actualidad, sino también porque varios medios de comunicación replicaron ese titular. Y me llamó la atención, tenía una relación, ese señor no tenía una relación con ese menor de edad. Eso era un abuso sexual. Que por todo lo que la policía ha ido levantando en estos dos últimos días, uno verifica que las personas que eran tutores del menor, los que estaban alrededor del menor, conocían detalles completos de la situación que se estaba generando desde hacía muchos años. El tiempo que tenía esa agresión sexual, lo que implicaba esa relación, si le daban dinero, si no, qué le daba, qué no le daba, quiénes lo ayudaban. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo lo sabe, porque eso no se denunció. Pero situaciones como esta, no me estoy refiriendo al caso de un sacerdote per se, pero sí del abuso infantil, se viene dando en los focos sociales dominicanos en discreción absoluta. Estos abusos se vienen cometiendo desde que son niños esas personas, crecen, se van desarrollando, siendo abusados y al final terminan degenerados como esta situación que estamos viendo en el día de hoy. Pero la sociedad debe entender que eso no es una relación lícita, eso es una relación ilegal, que eso es un delito, que eso está penado en el Código Penal Dominicano. Y cuando se trata de menores de edad, la pena de prisión, para quien lo comete, es de 10 a 20 años de prisión. Porque cuando se trata de menores de edad, por esta situación se agrava, por el hecho de que sean menores de edad. Hay una coletilla que mucha gente le pone a las conversaciones cuando hablamos de casos como esto, y es que, ay, pero ese muchachito tenía la mente de una gente de 40 años. Si es menor de edad, es menor de 18 años, es un niño. La legislación dominicana lo tipifica como niño. Hay gente que dice, sobre todo hombres mayores que abusan de niñas, que tienen un millaje, porque esas son las coletillas, esas son las palabras que dan como válida. Que sabía muchísimo, que no, imagínate, ya hay que tratarlo como si fuera una mujer. Entonces, esos son los criterios. Si es menor de 18 años, usted sabe que está bregando, porque lamentablemente hay que decirlo así, con un niño. Hay una, en las modificaciones del Código Civil Dominicano, ya el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, hace varias semanas, aprobó para el informe definitivo de la modificación del nuevo Código, la prohibición del matrimonio de menores de edad. En República Dominicana, cuando la edad para contraer matrimonio, ustedes saben que es de 18 años, sin embargo, con autorización de los padres, las hembras se pueden casar desde los 15. Las hembras. Y los varones desde los 16 años, si hay autorización de los padres aututores a través de un tribunal. Y eso se proyecta en las relaciones, en las uniones de hecho, donde dan válido eso y entregan a las muchachitas cambio de abanico, de un juego de comedor, de trate, y eso se da como válido. Y tú ves, en los barrios, en los campos, llegan a las escuelas públicas ya embarazadas esas niñas, y un montón de consecuencias se derivan de ahí, que todos las sabemos. Ahora, vámonos al caso en cuestión. A mí vuelvo y reitero, me preocupa que la sociedad está dando como válidas esas relaciones, las está callando, y cuando estalla ya las consecuencias de esta naturaleza, que son graves y al final ya no tienen ningún tipo de retroceso, es que nos damos cuenta que todos sabían los detalles. Sepa usted también que hay implicaciones legales para las personas que sabían esto y no los denunciaban, sobre todo los padres o tutores del menor. Recientemente vimos, por ejemplo, y que lo decíamos aquí, la muerte de un coronel en una cabaña, y era con una menor de edad. O sea, que encontramos gente en posición de poder, en posición de autoridad, con una menor, pero la noticia es que fue un estimulante sexual, no que estuviese con una menor. No que estuvo con una menor. Entonces, estar con una persona menor de edad parece que, como dices, se legitima. Estamos viendo niñas que van a las maternidades y generalmente a los hombres les superan en edad. El Ministerio Público ha difundido un comunicado donde está pidiendo, básicamente, el Procurador General de la República pide que se actúe conforme a la ley. Viendo que esto es casi como, está muy metido en la sociedad dominicana, los grandes índices de embarazo en adolescentes, las menores que se ven envueltas en relaciones con personas adultas que son admitidos por la familia. ¿Crees que es viable una persecución penal si el Estado se dispone? Pero claro que es viable, Edith. Casualmente, ese comunicado del Ministerio Público, del Procurador General de la República, fue el fin de semana pasado, fue el sábado. Y yo hice un tuit a propósito de ese mensaje de la Procuraduría General de la República, de que no había que dar una rueda de prensa, de que no había que dar una declaración para eso. El Ministerio Público simplemente tiene que actuar. Incluso el Ministerio Público a mí me llamó la atención que el Procurador pedía aumento de penas para quienes cometieran delitos sexuales en contra de menores de edad. Pero es que... No se cumple lo que hay. No se cumple lo que hay. Entonces, ¿cómo vamos a pedir un aumento de pena? ¿Quién es que va a hacer esa persecución? ¿Quién es que está haciendo las denuncias cuando las menores llegan embarazadas a la maternidad? Y ya ni siquiera nos estamos refiriendo a menores de 16 años, que tal vez en índice de tasa tú ves que son mayoría, pero estamos viendo de 12, 13, 14 que están llegando a la maternidad, son niñas que tú ni siquiera las ves bien formadas, y entonces llegan embarazadas. Entonces, ¿quién está? ¿Quién las recibe? El médico está haciendo la denuncia. Hay un control porque las estadísticas en nuestro país, a menos que no sean de las fundaciones, cuando son del Estado, como hay muchos casos que no se denuncian, esa estadística sabemos que no está completa, sin embargo, siguen llegando a las maternidades y nadie hace la persecución. Lamentablemente, este caso va a servir como ejemplo para que el Ministerio Público active ese llamado que hizo el otro día de perseguir, porque es a ellos que les toca, es a ellos que les toca de perseguirlo, de procesar ese caso, de recolectar las pruebas en un expediente que se sostenga para lograr una sentencia condenatoria. Claudia, recibí la información porque me recibió una llamada del barrio donde, de este joven, de una persona que por supuesto me pidió no identificarle, de que hay varias madres que tienen la duda, creen que es posible que sus hijos han sido víctimas de violación por este cura. Quiero preguntártelo porque me gustaría que tú le hablaras a esas familias. ¿Es importante que vayan al Ministerio Público? ¿Esto podría comprometer aún más la responsabilidad penal de este sacerdote? ¿Cómo deben hacerlo? Sabemos que la gente a veces tiene dudas de que si va con el caso, expone a su hijo a la vergüenza y prefiere quedarse en silencio. Me gustaría un poco en ese sentido. Bueno, recuerden que cuando las situaciones se tratan de menores de edad, al final lo que se procura es el bienestar del menor y su identidad siempre debe permanecer en privado para protegerlo. Sin embargo, si hay alguna madre que tenga alguna inquietud, debe acercarse al Ministerio Público más cercano. Hay fiscalías barriales a nivel de todo el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional. Acérquese a la que le toca a usted, porque esa es una investigación que está abierta y el Ministerio Público está activado para trabajarlo. Acérquese a la Fiscalía Barrial que a usted le corresponde. Si usted tiene algún tipo de inquietud o usted tiene una sospecha de que algo pasó en su entorno en relación a este caso, sobre todo si se trata de un menor de edad. Quiero también hacer un llamado a los católicos. Tengo que ser responsable, yo soy católica practicante, desde que yo entré a Enfoque Matinal hace varios años lo he dicho, soy orgullosa católica, sin embargo nosotros, los feligreses católicos, tenemos que ser parte responsable en este tipo de casos. Y como católicos, pedir justicia, no auparnos de que sea un daño contra la Iglesia, contra la fe, no. Tenemos que ser lo suficientemente responsables para denunciar casos de esta naturaleza y pedir que se trate con todo el peso de la ley. Cero tolerancia, como dijo el Papa. Ni para eso ni para nadie, ni para eso ni para nadie, porque hoy le pasó tristemente a esa familia y mañana le puede pasar a usted. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia Castaño, esta ballena con nosotros.